El caso Parisset, desviación de poder. Se aprobó la ley de monopolio del Estado de las fábricas de cerillos químicos y también ordenaba la expropiación de las fábricas existentes. Sin embargo, a aquellas fábricas que no habían renovado sus permisos se las consideró sin existencia legal, negándoles el derecho a un ajuste indemnización. Como afectado, el señor Parisset presentó su reclamo ante el Consejo de Estado francés, quienes consideraron que el ejercicio de las potestades de policía para regular las fábricas no les da derecho ni puede ser utilizada con fines presupuestarios para enriquecer a la administración pública, declarando la nulidad de la resolución por desviación de poder. La misma que en casos posteriores el Consejo de Estado dirá existe cuando el funcionario ejerce venganza, hace negocios particulares o beneficia a un allegado. Gracias por ver el video.